1, 2 tiros Chan-chan-chan-chan ¡Quieres que quieras! ¡Quieres que quieras! ¡Aaah! ¡Puye nada! ¡Puye seré a los participantes! ¡Dignos representantes de este pueblo! ¡Que es de 1500! ¡Hey! ¡Entonces! ¡Pámonos! ¡Pámonos! ¡Vamos por piloto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí viene el bacano y el agudito! ¡En la comunidad! ¡Aaah! ¿Ustedes cómo se sienten? ¡Sí! Permítanme saludar a la línea de honor encabezada por la honorable gobernadora, el honorable alcalde y las demás autoridades que nos acompañan en esta mañana. Para nosotros es motivo de orgullo y de alegría poder estar en este municipio de Sabanagrande de Boyá en el marco de una nueva jornada de inclusión social Primero Tú. El gobierno del presidente Luis Abinader en un combate sistemático a la pobreza está en un acompañamiento a las familias vulnerables de la República Dominicana. Estamos aquí porque son prioridad en la agenda del presidente Luis Abinader. Hemos llegado en esta mañana con la coordinación de más de 20 instituciones gubernamentales. Queremos que todas las edades se sientan identificadas y representadas en estas acciones de gobierno. Desde los más pequeños de la casa con el INAIPI hasta los adultos mayores con el CONAPE todos tienen espacio en esta jornada de inclusión social. Quiero que conozcan el alcance de estos servicios del gobierno que se pone a disposición de cada uno de ustedes para que esas problemáticas que históricamente han padecido encuentren de una vez y por todas solución. Aquí tenemos a salud pública con una jornada de vacunación. Aquí tenemos a los comedores económicos, el Servicio Nacional de Salud. Aquí tenemos un aspecto que para nosotros es importante. La capacitación de nuestros jóvenes. Cómo podemos orientarlos para que puedan insertarse en el mercado laboral y contribuir con su trabajo al desarrollo social y económico de Sabana Grande, de Boyá, de Monteplata y de la República Dominicana. Aquí veo a muchos adultos mayores. Tengo un anuncio que hacer en esta mañana. En coordinación, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia y el Consejo Nacional para la Persona Envejeciente con APE habremos de iniciar la gestión para la pensión solidaria. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Esta es una nueva jornada de inclusión social que desarrollamos en esta provincia. Yo quiero comprometer a la gobernadora y demás autoridades provinciales para que en los próximos meses podamos totalizar todos los territorios de Monteplata y que sigan recibiendo la mano solidaria y la política social del gobierno del presidente Luis Abinader. Amigas y amigos, es bueno que ustedes hablen con amigos, con familiares, con relacionados y le informen que aquí estaremos prestando servicio hasta las 4 de la tarde. Pero esto no termina hoy. Con el devenir de los días habrá un acompañamiento. A nuestro alcalde Isidro Mises, al director provincial de salud, doctor de Lula, al presidente de la sala capitular y de igual forma a todo el equipo gubernamental nacional y provincial que nos acompaña en esta mañana. Pero señores, ustedes son nuestra parte principal. Por mandato de nuestro señor presidente, he enfocado en trabajar por lo más necesitado, por lo más condiciones especiales. Nuestro presidente siempre dice, quiero cambiar las condiciones y el índice de pobreza de la provincia de Monteplata. Y ha estado enfocado en trabajar con los envejecientes, con las madres solteras, con los jóvenes, tratando de elevar el nivel de vida. Y me encanta cuando el alcalde resalta que hemos mejorado más de 300 viviendas. Hemos dado tarjetas y las hemos doblado también las que encontramos. Hemos dado pensiones. ¿Cuánto hay acá pensionados, señores? ¿Cuánto ha recibido pensiones? Lo que tienen más de 65 años. Bien. Y hemos estado trabajando todos estos operativos, como decía el señor alcalde, de Inespre, de Súperate, de Salud. Recientemente hicimos una jornada social con doña Soiga, en la que le trajimos todos los servicios del gobierno. Y digo esto porque hay que recordar, y hay que todos los días hacer mención de lo que hace el gobierno de mi Rodolfo Abinader, un hombre que hizo un compromiso para trabajar los cambios. Y todo esto de trabajar con ustedes de forma especial es porque él tiene un compromiso y él ama a su República Dominicana. y ver que él envía a una persona acá con condiciones que ustedes todos conocen en la televisión, y que me encanta cuando Robertico llega y la gente le dice, veo tu programa. Entonces, señores, y es aquí que lo tenemos como un servidor público, como un ministro trabajando por esa gente humilde. Entonces, esto hay que resaltar y decir que tenemos un presidente comprometido, que Luis Rodolfo Abinader es un hombre con un compromiso con la parte social, y que sus funcionarios estamos comprometidos para trabajar con ustedes de la mano a mano, y no es verlo en la pantalla, no es verlo en la televisión, es que ustedes ven que ese hombre viene a trabajar con ustedes, y eso es una distinción. Y quien lo envía es nuestro señor presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Cuánto quieren a Luis? Bien. Entonces, él tiene un compromiso. Que Dios derrame bendiciones sobre este municipio de Sabana Grande de Boyá. Que Dios bendiga a Montesplata, y que bendiga al generoso pueblo dominicano. Muchas gracias. Así es, fuerte ese aplauso que se sienta, esa emoción de nosotros ser parte de este cambio. En estos momentos, el director general y las autoridades se desplazarán por los diferentes servicios que se están ofreciendo en esta jornada. Gracias por ver el video.